Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería compartir con ustedes un artículo o accesorio para protegernos del sol. Como recordarán, si es que han visto mis otros videos, siempre estoy hablando de temas de seguridad y protección del sol. Siempre hablo de usar un buen par de lentes, un gorro y bloqueador solar. Yo personalmente en las manos, para evitar estar echándome bloqueador solar a cada momento, utilizo guantes para el sol. Y usualmente uso una bandana, como las que ven aquí a la derecha, de distintos colores dependiendo del lugar donde estés pescando. Si estoy en el desierto, uso café. Si estoy contra un cielo azul y no hay vegetación de fondo, el azul. O si hay vegetación de fondo verde, uso el verde. Sin embargo, las soluciones que tengo acá son las que se pueden encontrar en cualquier lado del mercado. Por ejemplo, estas doites, estas baf, estas baf. Algunos vienen con sistemas de protección contra insectos, etc. Pero tienen una falla de diseño para el pescador. Encuentro yo una, suponiendo que esta es la parte que va hacia la cabeza. Si es que yo me cubro la cara con esto y estoy usando mis lentes, al ponérmelo sobre la nariz, como no tiene respirador, se me empañan fácilmente los lentes por un lado. Y si asumimos que esta es la parte de abajo, al ser recto, nosotros los humanos, debajo de la cabeza tenemos los hombros. Por lo tanto, aquí se produce una curva que esto no ataca de manera adecuada desde el punto de vista de ergonomía. Y por lo tanto, usualmente sucede que esta parte de acá atrás se levanta un poco y entre la polera. Y esta protección se produce un espacio donde normalmente me queda una línea roja. Siempre trato de ponérmelo abajo en la polera, normalmente estoy chequeando. Pero, buscando una alternativa de guantes para el sol, me encontré con que Sims, además de guantes para el sol, tiene otros productos, al igual que Patagonia, etc. Y en este caso, como los guantes me han salido tan buenos, decidí probar un producto Sim. Y este producto se llama Sim Sand Hood. Debe costar alrededor de 40 dólares. Y que no es muy lejano a las bandanas BAF. Pero, cuenta con respiradores, no sé si se puede apreciar ahí, para que cuando me lo coloco en la nariz, no se me empañen los lentes. Y además, cuenta con la curva que les mencionaba, si pueden fijarse ahí. Que considera la ergonomía de nuestro cuerpo. Y esta parte más larga, hacia abajo, lo que hace que el lugar en donde se me forman las marcas de sol, las líneas de sol por la separación, en este caso no lo sea. Me acaba de llegar, voy a hacer un review más adelante, voy a una actualización, para mostrar cómo me ha resultado. Lo otro que encuentro simpático es que, en vez de ser recto, tiene cierta ergonomía. Esto se puede usar alrededor del cuello, no es necesario ponérselo en la cabeza. Pero si es necesario ponérselo en la cabeza, tiene la forma adecuada para la cabeza. Es un producto que no es tan taquillero como este, pero que se ajusta a nuestras necesidades como pescador. Quería compartirlo con ustedes, y seguramente por ahí por mayo o junio de este año, voy a hacer una actualización después de un arduo uso en terreno. Espero que este video les haya servido para ver alternativas que pueden existir para protegerse del sol. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, ya sea de este video, de otro, o cualquier consulta o duda que tengan. No olviden de suscribirse al canal, porque así les llegan avisos cada vez que subo un video nuevo. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.